Ahí viene la figura Dale que te estoy grabando Cuidado hermano Ese si es gallo miren Ese si no tu Es fácil eh? Si El sabrillo lo prende rápido Pero ya sabe que hacer aquel Aja Acá O om Me voy a ponerlo en su Se le va a parar el que esto no mu esto Si el viejo no lo mu esto Jajaja 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 No, ya no ¿Para que no esta fácil? No, es que esta bien incómodo Jajaja 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 Estas diciendo que hay que ir a traer al sobrino ¿Para el sobrino esta? No, vea que el no sabe nada ¿Para que este trabajas en eso? Si, este no Me hubiera dicho que traigo las motosierras Me dijo ¿Es que este de Nueva York viene? ¿O a allá es donde trabajas? No, este aquí vivía pero se ha ido para allá ¿Vos le has subido unos videos a este otro? Jajaja Y ahorita le voy a subir este otro No es fácil este otro No es fácil, esto no es aquí No es fácil 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 Pero ya se encarga Pero sabe hacer los números y todo Claro, pero le digo como el trabaja en eso Pero es que para andar en la sierra En el cargando el de la sierra En el periódico Que allí los corta yo lo he visto Pero... Yo he visto... En este caso acabo de pensar, pero yo he visto uno que, que este, en el río. Pero ahora que no es esto, hay la gente que trabaja en eso. Pero dice que es ese árbol para evitar la criega, porque era subido allá, para que lo corte y lo caiga para allá. No, pero... Pero ese chaval como esta joven te vale. A un joven no le importa. El ejército por eso es que es un joven no le vale. En la tarde voy a ir allá, para ir a la iglesia. Vamos a ver cómo está, porque ahorita es pura pastillando. Sí. Oh, es cierto. Le voy a llamar, entonces voy a ver si hago allá. Está bueno pues. Sí.